Es verdad que luego YouTube se aloca cuando tengo música de fondo durante 5 segundos. Así que vamos a empezar el juego ahora. Sin música de fondo para que YouTube no se raye. No sé si ponerme los audífonos, aunque no sirve de nada. Tampoco distingo cuando vienen de un lado y de otro con los audífonos. O sea que... ¿Tienes otra escena para juegos o solo esa? Tengo esta porque está muy mal para los juegos. Disimulamos que no hemos visto esto la semana pasada porque no pensé que me haría ver todo el video una vez pasara la escena. ¡Suscríbete! ¡Ay, ay, ay! ¡Crujamos de un coche y en un otro! ¿Quieres decirme lo que está pasando aquí? ¡Americano! ¿Vale? ¿Qué trae un chico como tú a esta parte del mundo? Muy sexy. ¡Como el café amercano! ¡Americano! Tengo que hacer algo Me va a pedir botones Y yo no sé botones O no, en Madrid Me va a pedir cosas Y no estoy preparada Una cucaracha Llegó hasta España la noticia Me va a pedir botones No me pidas más ¿Qué hombre? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, ven como en la DS Es que si llegas No es como en la DS igual Eso no me ayuda la verdad Pero Que parezca que sé jugar cosas A ver ¿Cómo era esto? Tengo cosas Ok Tengo balas ¿Puedo combinarlo con eso? No puedo recargar desde aquí No se podía así ¿Cómo? Vale, vale Me acuerdo, me acuerdo Se viene Digo, ¿qué? ¿Quién es este hombre? ¿A quién no he visto en mi vida? No me gusta Cuando te dan balas De un arma que no tienes Siento la presión De tienes que encontrar La siguiente arma No sé si me la ha dado ¿Me la ha dado, señor? Voy a pasar por aquí Madre mía Es mucha hierba Verde Poca Amarilla Necesito amarilla No sé cuántas Tengo algo para venderte Tengo algo para venderte 12.000 pechetas Me puedo comprar Un lanzacohetes Una mira de rifle Porque no me dejas Nunca he entendido esto Siempre le doy a todo No hay ninguna pistola No hay ninguna pistola Para comprar de momento Esto es una pistola Esto es una Entonces puedo No sé qué significa Calencia de fuego Ah, velocidad de disparo Ah, mira Que te lo pone abajo Y te lo explica Eh, ok Quiero capacidad Quiero, no sé La velocidad de disparo A ver, prefiere Eh, te voy a vender Que las cosas Te las explican El maletín De momento Lo vamos a dejar Porque supongo que Realmente no pasa Nada Eh, cadencia de fuego No puedo mejorarlo No voy a hacer nada De momento Y si me muero Pues me morí Y ya está Vamos a A A intentar avanzar Con esto No, no está 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 Pero déjame a Algo aspiroso Hay algo aquí A ver Vale Es que este hombre está Es ahora cuando necesito un brito Al cual no compré Calló Al cual Tiene Que feate Esperate Que no me has dado Por ti Ah, no Vale A ver Espérate No, no, yo no quiero mezclar No mezclas cosas Espérate La roja es la que ayuda A que se dé completo Vale, la amarilla es la que aumenta la vida Ok, ok, ok Espérate, que no me has dado tiempo a pensar No me has dado tiempo a pensar Espérate Señor, cálmense Te mataron Te mató solo Espérate No, no, no estoy alterada No, es que... Uy, esto no lo... Uy, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No puedo hacer nada, demonios No sé si pudiera. Eso, eso. Ha volado muy cerca. Me va a dar, ¿verdad? No, no está. Ok. A ver. ¿Qué molestian de cargarme pesetas hace nada sencillito? Una parte es... Ha desaparecido lo que había aquí. Me está diciendo que desaparece, si no lo pongo. ¿Está bien? ¿El 3 de mi ultrador? ¿O...? ¿El 3 de mi ultrador? Nos morimos los dos Eso está bien Me quiero curar más No, pero... No, 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 no Sí, sí, disparo y patada, lo sé Pero cuando hay dos, no me quiero acercar Pues si el otro se aprovecha de mí Señor 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 No, 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 no No me ha dado mi tiempo a pensar ya lo cogí Así que esperemos que no Estoy capaz de disparar A ese bidón que tengo delante No me caigo, ¿no? Sí, sí, yo le voy a aprovechar de ellos Todo que está muy bien Espérate Yo tengo mamá Entiendo que por aquí voy a ningún lado Te explicas por qué eso no me sale siempre Espérate Yo tengo una cosa de estas Que no me gusta usar Pero puedo hacer así ¿Se cuide algo? Me faltan los lentes Todo mejor cuando estoy con lentes Todo mejor cuando estoy con lentes Me aparece No, gracias Vale, ya tengo datos Alá Señor, pero... Pero no viene esto Ok Ah, no Vale, podemos seguir Tendría que haber comprado el ripple Porque tengo una sensación muy mala No, vale Vale, no No, no, no No, no, no Algún no me ha dado ninguna cosa Ahora no sé si me arrepiento de haber abajado con la misión No tengo vanas de escupeita No tengo vanas de escupeita Tanto se desperdicia No tengo vanas de escupeita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ven a la puerta! ¡Suscríbete! Una puerta aburrida. Una puerta aburrida. ¿Está solo? ¿Para arriba o para abajo? ¿Eso qué significa? ¿Para arriba o para abajo? ¿Para arriba o para abajo? Sí, sí, lo sé, lo sé Ok Tenía espacio Eh, Dios, qué maravilloso Tiene que ser ir con Pescados en tu maletín Sabes Tiene que ser Mira que el saltar Para coger eso no es una opción O sea, que el saltar para coger eso No sea una opción, me parece ¡Huevos! ¡Huevos! No, porque da el sur de monos Ay, no No, mentira No, mentira ¡Huevos! Aquí entrando casas Y robándoles el dinero Eso está muy bien Un libro de texto en inglés Imagínate Pero tiene todo el volumen del juego Está bien You carry the same blood as us, it seems Ya, subiré un poco Hemos terminado un capítulo Perfecto para hacer un Bueno, medio capítulo Hacemos un Ch...